Cristina Pedroche, la diva de fuego, by Kenji Toro y Raúl Amaya, si pudiera encender el fuego de nuestra pasión, Cristina Pedroche, la diva de fuego, no es el juego de nuestra increíble pasión, escucha mi voz, Cristina Pedroche, la diva más sexy del rayo vallecano, la sexy Cristina, tan divina como la increíble Serena Quintanilla, el sabor de nuestra relación es tan maravillosa como la vainilla, igual que la sensación de nuestra imaginación, Cristina Pedroche, la diva de fuego, junto a Raúl Amaya, Cristina eres mi sexy diva, construye el fuego de nuestra pasión, zapeando y cantando esta maravillosa canción, Raúl y Cristina vamos a derribar al enemigo, con un golpe arriba, y otro golpe abajo, entrando al foro de zapeando, cantando esta increíble canción, Cristina Pedroche, junto a Raúl Amaya, de Besson Reiter, la combinación mundial, la combinación mundial, Cristina Pedroche, la diva de fuego, si pudiera encender el fuego de nuestra pasión, Cristina Pedroche, la diva de fuego, no es el juego de nuestra increíble pasión, escucha mi voz, Cristina Pedroche, la diva más sexy del rayo vallecano, El sabor de nuestra relación es tan maravillosa como la vainilla, igual que la sensación de nuestra imaginación, Cristina Pedroche, la diva de fuego, junto a Raúl Amaya, Cristina Pedroche, eres mi sexy diva.